la presencia de todos y cada con ustedes en su calidad de dignos representantes de las diferentes organizaciones e instituciones a las que ustedes vienen representando aquí en la provincia de Guadalupe. Y esto precisamente nos permite compartir las inquietudes, opiniones, pero por sobre todo para destacar el nivel de capacitación que hoy a lo largo de esta importante jornada vamos a desarrollar. Vamos a iniciar estimados amigos la ceremonia de esta mañana invitando también a nuestra mesa de honor a la señorita representante de goberna, la señorita Sandra Doy. Y hoy el día de hoy también nos está acompañando institución goberna que viene aportando un importante trabajo con la propia municipalidad y particularmente a través de la comisión técnica del presupuesto participativo. Los invito para que nos acompañen podiéndose aquí iniciamos la ceremonia la mañana de hoy estimados amigos. Señor gerente de planificación del presupuesto de la municipalidad provincial de Guadalupe. Señorita representante de la institución goberna. Señores, señoras, jóvenes, presentes en este presupuesto participativo local correspondiente al año dos mil diputados. Permítanme saludarles muy cordialmente a nombre de este gobierno que me honro en dirigir. Ustedes saben que el mundo nunca está estático de que el ser humano siempre está en constante movimiento, la naturaleza es dinámica, es prácticamente cambio. Y nosotros, como humanos, hemos buscado muchas veces dirigir nuestra sociedad con diferentes modelos de gobierno, de sistemas. Pasaba hace poco, parecía que el sistema que se imponía era el sistema autoritario, es decir, de que alguna persona que se adivinaba o llegaba por algún modo al poder, quería tener totalmente la razón y disponía de tal modo que obligaba a todos los habitantes de un país, por decirlo, de una localidad, para que ellos cumplan sus ideas, propuestas, sin considerar absolutamente nada la opinión de los ciudadanos, de la población. Pero ese sistema se ha visto de que no ha dado pues los frutos que nosotros esperamos. Y entonces hemos ido descubriendo de que nosotros podemos ser capaces de gobernar de otra manera, de tal modo que la ciudadanía también participe en la toma de decisiones más importantes. Y ahora, en el mundo parece que reina pues la democracia con participación efectiva de los ciudadanos. Y este modelo está dando importantes resultados y al final creemos de que es los resultados, es la evidencia lo que demuestra si una política es correcta o está equivocada. Es decir, al final el modelo que se aplique para gobernar, fuese cual fuese, la población lo mide, hasta tal vez instintivamente, por los resultados que se obtienen producto de la aplicación de esta política. Si los resultados son satisfactorios y están a la expectativa o a la altura de la expectativa de la población, entonces la población puse como una forma correcta de gobernar, pero si no se aplique la demanda de la población, entonces la población siente la necesidad de que hay que cambiar ese modelo de gobierno. Y la tendencia del mundo actual es justamente ir abandonando los modelos autoritarios, los modelos dictatoriales, los modelos hasta cierto punto monárquicos para dar paso a la democracia liberal. En el mundo entero la democracia liberal está avanzando enormemente. Y es más, no solamente muchos países acogen este modelo porque otros que ya lo hicieron hace tiempo han demostrado importantes éxitos, sino que en cada lugar donde ya se tiene aplicado la democracia, ésta se consolida con la participación más eficiente, más efectiva de todos los ciudadanos que conforman la sociedad. Y nosotros, lógicamente, no queremos estar al margen de esa tendencia mundial. Nosotros en el Perú decimos y nuestra constitución establece que somos un país democrático. Entonces la democracia tiene que ser práctica, no tiene que ser teoría solamente. La democracia tiene que ser practicada por todos los ciudadanos desde el último rincón del país. Ejercida por cada uno de los ciudadanos, cada uno de los hombres. Solamente así podemos nosotros fortalecer nuestras instituciones, las instituciones que...